Oración antigua a Nuestra Señora de Lourdes para pedir auxilio. Purísima Reina de los Ángeles, águila real que llegaste a contemplar tan inmediatamente al sol de increada justicia, Jesucristo nuestro Señor, aurora de la eterna luz, vestida siempre de los fulgores de la gracia, centro del amor divino, donde halló su complacencia la Trinidad Beatísima, Ciudad Santa, donde no entró cosa manchada, y fundada sobre los más altos montes de la santidad, Jerusalén celestial, ideada en la misma gloria e iluminada con la claridad de Dios. Por estos títulos de tu concepción purísima, te suplico, Reina mía, que como águila real me ampares bajo las alas de tu protección piadosa, como aurora de la gracia esclarezcas e ilumines con tus fulgores mi alma, como centro del amor enciendas mi voluntad para que arda en el divino, y que me admitas benigna como a tu fiel morador en la Jerusalén triunfante, de la que eres Reina Excelsa. Oye, Señora, mis ruegos, y por el gran privilegio de tu concepción en gracia, concédeme fortaleza para vencer mis pasiones, y con especialidad la que más me combate. Pues con tu intercesión y con el auxilio de la gracia, propongo emprender la lucha hasta alcanzar la victoria. Por mi Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima que de la dura peña hiciste brotar agua milagrosa, que sana las enfermedades del cuerpo y del alma. Arranca, poderosísima Señora, de nuestro endurecido corazón, lágrimas de verdadera penitencia, para que laven la lepra del alma, a fin de que el Señor nos perdone y levante de nosotros el azote de su indignación. Gracias por escuchar y ver nuestras publicaciones, ustedes están presente en nuestras oraciones. Sea María Capitana de nuestra barca. Con María Madre como reina protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.